Gitano, payo, pudo ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, cató de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír. Tío Alberto, da todo lo que puede dar. Su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la legión de honor que le dio la república francesa. Tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco. Tío Alberto, tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura y aún cree en el amor. Tío Alberto. Por ti, balsea en rebemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera, el vaso de mi juventud. Yo lo levanto a tu salud, rey del país, del sueño y la quimera. Tío Alberto. Tío Alberto. Tío Alberto, qué suerte tienes cochino, en el final del camino, te esperó la sombra fresca de una piel dulce de veinte años, donde olvidar los desengaños de diez lustros de amor. Tío Alberto. Tío Alberto. Tío Alberto. Gracias por ver el video.